Bueno, bueno, es el día de hoy les voy a enseñar a cómo hacerse el gusano de Dark and Darker, este que están viendo acá, ¿ok? Bueno, gente, básicamente van a tener que buscar darle vueltas, ¿ok? Llévenlo a un sitio donde tengan oportunidad de dar la vuelta Y ustedes lo que van a tener que buscar, gente, es la espalda de él, ¿ok? La espalda y siempre buscar a darle Siempre alejarse un poco, ¿ok? Antes de llegar a la espalda, se alejan un poco Ahí yo estoy poniendo la Q, que le hago más daño, ¿ok? Para que, pues, puedan como reiniciarle, ¿no? Lo que es el daño del veneno Como pueden ver, a mí no me está lanzando veneno, gente Porque me estoy retrocediendo un poco Madre mía, me lo hice re fácil, ¿eh? Bueno, gente, básicamente así le dan vuelta, busquen su espalda Y se lo van a hacer fácilmente, gente Y bueno, hasta aquí el video de hoy No olviden suscribirse, no olviden seguirme en Twix Donde estamos subiendo Dark and Darker Y nos vemos en un próximo video Chao y tú